¡Vamos! Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay, vaselito, no llores por esa morena hermosa Ay, vaselito, no llores por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Ay, vaselito, quiero esa muchacha Come porque tiene una vida muy risueña Ay, 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 vaselito, quiero esa muchacha Come porque tiene una vida muy risueña Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, vaselito, recuerda El dinero que te di Ay, vaselito, recuerda El dinero que te di Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Quiero a tu morena pa' mí Ay, hijosérito Quiero esa muchacha Come porque tiene una vida muy risueña Ay, hijosérito Quiero esa muchacha Come porque tiene una vida muy risueña Mira, Toñito Quiero esa muchacha Come porque tiene una vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Un momento que tiene la vida muy sueña